Está para abajo, chaval. Está para abajo, chaval. Pero no, no. Pero ha entrado por debajo, no por arriba. O sea, él no puede abrir esa escotilla. Eso es para seres humanos. Lo pone, de hecho, ahí. Pone solamente para... No, me lo he inventado, pero... Pues yo qué sé, supongo, ¿no? Según no está diseñado para alguien, coño. A ver, igualmente ya la lié antes por hacer ruido. Ahora vamos a ir con calma, con cautela y con tesón. Y callaos que os meto con esto, ¿eh? Dice uno, porfa. Chicos, así pierde la gracia, cabrones. Es que no puede ser que os guste que os golpee. Es que toca... De verdad, o sea, no puede ser esto. ¿Qué es esto, 50 sombras? ¡Hostia! ¡Cago en Dios! Me ha rozado la cara eso, tío. ¿Cómo paso por ahí? Ah, tengo que dar la vuelta por el otro lado. Por arriba, vale. Vale, vale. Tengo una mierda en el ojo. ¡Ahí! ¡Hablame sucio, guapo! ¿Habéis oído eso? ¡Caca! Ahí dice... ¿Habéis oído eso? ¿Te imaginas? ¡Hablame sucio y el otro! ¿Habéis oído eso? ¡Todo allá! ¡Feliz Navidad, bebé! ¡Feliz Navidad, bebé! Un besete. ¿Cómo dice el bebé el bote? ¡Bebe! ¡Bebe! Cari, ¿cómo salgo de aquí ahora? ¡Punto! Ya he visto. Se lió. Se re que te lió. Me gusta. ¡Uy! ¡Cómo te cruje el cuello! ¡Qué gusto! ¡Ay! ¡Qué placer! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Ay, me falte, Dios! ¿Y ahora? Esquerda. ¿Tengo que ir por aquí, no? Uy, de verdad, que agobio, loco. O sea, no puedo más. Escucha, yo quiero ya cortar hoy. O sea, no puedo seguir más jugando a esto. Mañana seguimos, ¿eh? Y este juego me lo paso por mis santos cojones 29. Claro, él se puede meter por aquí, ¿no? O sea, no puedo ir por aquí, ¿no? No puedo ir por aquí, ¿no? No puedo ir por aquí, ¿no? ¡Oh, Dios! Ojalá que me dieras tan duro contra el armario hasta asomar mi cabeza en Narnia. Te pongo mirando para Narnia, bobo. Chicos, tengo un problema mucho más grave que ponerte mirando a Narnia. Por favor, céntrate de una puta vez. ¡Déjame pensar en sexo! Que está... Hay un alien. ¿Se ha ido? ¡Oh, Dios mío! Estoy cagado. ¡Vamos! Sorpresa, bebé. Estoy cagado, pero literal, ¿eh? ¿Qué está haciendo arriba? ¡No lo entiendo! Apatrullando la ciudad. Apatrullando la ciudad. Por la noche con su coche. El alien apatrulla la ciudad. ¿Ahora? ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Va, nada! ¿Qué va? No puedo abrir. Hace ruido. Pero yo como sé dónde está... Espera. ¿Dónde está el moreno? Ahí. Me está mirando para la escalera. Hola. No puedo evitarlo. Es intrínseco. Ya no está mirando breve. Libro, libro. Soy Dios. 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 Soy Jesús. No me mires de esa manera. Se lo estaba buscando. No. Fuck, 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 fuck. Sabía que la paga en este trabajo era demasiado buena para ser verdad. ¿Cómo? Ah, no. Me meto por ahí dentro, ¿no? Ya. Bueno. Como yo pueda huir. No me gusta eso, ¿eh? Como yo pueda huir y cerrar la puerta al irme, les meto un bengalazo dentro para que salga el bicho. Se va a cagar Dios. O sea, yo antes de irme quiero que muera. O sea, innecesariamente además. Le meto una bengalazo a los dientes que luego se... Estoy muy cagado, ¿eh? Y no es broma. ¿Qué ganas de fumar? Pero si te estás... Si hay un mensaje cada siete minutos que dice que no fumes. Un muerto, pisado. Smoke kills. Imbécil. La estación parece un cementerio, ¿eh? Ah, es verdad por aquí. Vale. Mírate... Mírate en TikTok, Silvia. Ay, no. Si ves TikTok, aún te cuesta más dormir, macho. No, pues no puede ser esto. Mírate... Ponte vídeos de... Poneme vídeos de pingüinos. Si veis que no he dormido, vídeos de pingüinos. Es el animal más imbécil del reino animal. Y me encanta. Yo sería un pingüino. Ojalá sea un pingüino, chaval. Para ser imbécil. ¡A la mierda! ¡A la verga! ¡Hijo de puta! Ojalá los mate. Ya no pasará porque no estará programado para eso. Pero, madre mía, es increíble. Bromita. ¡Eres madre! ¡Qué gorda! ¡Hala! Se acabó, coño. Menos mal. ¡Jago en Dios! Ah, que aún tengo que encontrar una salida. Mira, me sigo un poco. Estoy iniciado. ¡Ah! Son como los pandas hacen literalmente nada. Solo saben caerse de... ¡Monstruos S.A! ¿No? Literal. Como los pandas, es verdad, ¿eh? ¿Pero por qué estoy en monstruos S.A. de repente? ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Es un hombre que está mañana! ¡Soy Mike Wazowski! ¡Mino aquí tres! ¡Eh! ¿Eh? ¿Pero qué dices? No les he visto, hola Está muy bien las físicas Está estupenda la física de este videojuego Me encanta ¡Ay, la puta! ¿Guardaste? Me han matado en el puto safe, Zole, tío Me cago en mi dios No va No va, está bugueado eso No pega No pega No pega, o sea, no pega No entiendo, o sea, debería... No entiendo, o sea, le ha atravesado Mágicamente ¡Ya te lo advertí! ¡No, verga! Tengo que matarlos Sí o sí Joder, tío Quería guardar ahí, macho Con mi santo adiós Ya pues que voy del tiri, ¿eh? Me subo ya Quiero ver en primera plana Cómo se carga el alien, tío Hola, buenas Vais a morir Es que ni me han visto, creo, ¿eh? Fíjate Yo creo que me han visto, ¿eh? ¡Ojo! ¿Soy dios? Soy dios, ¿eh? ¡Soy dios! Speedrun, ¿eh? O sea, el speedrun se lo voy a dar yo a esta gente Que ya he guardado Voy a dar más a gusto No, recuerdo ahora ¿Y ahora? ¿Te acuerdas ahora? ¿Ahora mejor? ¿Qué tal? Bien Venga A la verga Gracias, gracias, chicos Gracias Sí, ya lo sé Que sois mejor A la verga Ya estoy No digo yo Uh, la musiquita, ¿eh? Uy, cuánto ruido Cuántísima cantidad de ruido innecesario Pero no me grave ¿Dónde voy ahora? Ve A la estación de tránsito Voy por ese ascensor, ¿no? ¿O qué? Ah, no Este juego no tiene fin Dura bastante, la verdad A ver, también piensa que hemos muerto un montón Dada la dificultad que atalle Si obviamos eso Pues bueno, tampoco Sí que dura Pero bueno, que es que la dificultad Claro, hace que dure más ¿Entiendes el rollo? ¿Entiendes el rollo o no lo entiendes? Te lo cuento Eres un pingüino Callaos la boca Ey, ey, ya estoy, ¿eh? Está aquí la tía Pues que ya con lo que he tardado Tiene que estar muerta ya A ver, sí que lo escuchaste Filipollas Hostia ¿Chaval? ¿Tú qué coño eres? Ya falleció La nave que encontró la unidad de registro Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación Esa cosa anda merodeando por ahí Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan Malditos androides Ripley Hay que atender a Taylor No podemos ir a enfermería No podemos llevarla allí Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel Entonces vamos Necesitamos el tránsito que va al cuartel Pero no funciona El control de tránsito está arriba Samuels dice que eres ingeniera Hazme el favor de hacer algo útil Ya que fuiste tú quien jodió la cama Que guarde Lo que tú digas Ya hablaremos de eso más tarde, Waits Protégelos mientras estoy por ahí, ¿entendido? Ricardo, sintoniza su radio Para que estemos en contacto Yo no me veo capaz de pasarme este juego un PSD entero En directo Está bien para unas risas Pero no lo veo Yo no me veo muy capaz de esto ¿Estás bien, Ripley? Bueno Hemos estado mejor Control de tránsito Vamos a ir un poquitín más solo Control de tránsito ¿Dónde está esto? Control de tránsito intestinal Se viene jodido ya Es que ahora creo que viene una parte chunga Es que ahora lo que viene es jodido ¿Por qué tengo que ir yo solo a todos lados? Tío, si hay un puto Marshall y un detective Igual no faldo aquí Están dos autoridades competentes en el espacio ¿Y tú que y yo? Está el Sherry Mira, está Horacio Y... Y... Está Horacio allí Y el otro Le digo Horacio ¿Cómo se llama? Y... Carlos, ¿cómo se llama el otro? Los dos ¿Y tú que y yo? ¡Un dios! Ay, qué cansancio La verdad Ay, qué cansancio La verdad ¿Pero por qué tengo que ir yo sola a todas partes? Si hay un Marshall con armas Por favor Ay, Dios mío Todos los trabajos forzados lo hago yo Ah Venga A la verga Demota que eres valiente Lo llevo demostrando siete horas Niña ¿Qué pasa? ¿Por qué me envían solo, tío? No lo entiendo O sea, me está frustrando muchísimo esto, ¿eh? Ah, no, para No me lo puedo creer Es lo del robot de mierda No me lo puedo creer Y no tengo... ¿Cómo se cargaba la porra? Busca un enchufe Tú eres gilipo... Con electricidad Ojo al premio Nobel Perdóname No estarás tú nominado Al premio Nobel del año, ¿verdad? ¡Ajú! En su familia Y se va cargando sola ¡Uh! ¡Gilipo! Como te metan a la porra por el culo Vas a flipar Cargará, se cargará Pero vas a flipar un mes, ¿eh? Va a estar un mes sin caminar, niño Te lo digo En la R, vale No carga ni mierdas Joder, la madre que os parió, loco Bueno, me lo voy a hacer sin porra Porque soy Jesús ¿Qué? Alguien lo ha desconectado a todo Baby, qué oportuno Como todo Está todo desconectado, ya ¿Para qué ves? ¿Cómo? ¿Sé que estás por aquí? ¿Ese vuelo o malo? Será mejor que te calmes, androide, cabrón ¿Qué? ¿Quieres hablar? ¿Qué ha sido eso? ¡Te lo has burlado! ¡Es malo! ¡Imbécil! ¡Dijiste que era bueno! ¿Hay alguien ahí? ¡Un in! ¡Qué susto, coño! ¡La madre que me parió! No sé si debería gastar la mala en este señor ¿Y lo hagas tú? ¡Eh! ¿Tú crees que estoy aquí? ¿Tú crees que estoy aquí? ¿Crees que estoy aquí? ¿Crees? ¿Tú crees? No lo tengo claro del todo ¿Eh? ¡Lutea! ¡Lutea lo dice uno! Ah, había palanquillas Un vallenato Desesperado Y una cartita que yo guardo cuando te escribí Que te quiero y que te deseo tanto Y no me mando de mi corazón La atiendo por ti La atiendo por ti La que yo guardo cuando te escribí Activar una cosa, déjame Que te quiero y que te busco tanto ¡Ole, toro! ¡Se ha roto el botón! ¡Dios! Perra ¿Por qué se ha estropeado el ascensor? ¡No lo entiendo! Que no corra, dice Que corra, dice ¡Te meto, eh! No entiendo O sea, no entiendo ¡Mierda! ¿Lo has visto? Soy Dios, eh Soy Dios, soy Dios, soy Dios Vale, ¿dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el este? El soplón Habitación del robot Hay un lanzallamas, vale Vale, vale Pero tengo que evadirle, eh ¿Dónde está? Joder, no verle me pone muy nervioso, eh Vale, vale Él va ahí ahora Da la vuelta Y va para allá Que... Por favor, que no me vea ¿Viene? ¡Uy, quieto, eh! ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! Vale ¿Él se va para aquí ahora? Eso es Eso es ¡Vete dando vueltas por el mismo sitio Me recuerda a la última borrachera Es cállate de la puta boca, eh Por favor Mayricius, por favor Cállate Que estoy muy tenso Este videojuego está acabando Con mi salud Y mi estabilidad mental Cállate Aquí ya no viene, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo salgo? Una bala Una bala Guardo ¡Bien, joder! Vale, vale Bien, estamos bien Estamos frescos No hay ningún tipo de problema Vale, bien Ahora continuemos ¡Soplete! ¡Bajo! Estabilidad mental ¿Los streamers tienen eso acaso? Sí Claro, pero tengo que soplar Uy, no me gusta que no me deje ¿Acaso? Tengo que Tengo que Tengo que hacer Usar el soplete allí Mientras está el puto bot dando vueltas ¿En serio? Esto es de broma Esto es una broma, ¿verdad? Puñalas traperas Literalmente Vale Vosotros Perro de mierda Vale, vale Espera Vale, vale A la real verga No puedo hacer nada No, no es posible No hay forma de hacerlo ¿Cómo le voy a pegar con el soplete? ¿Dónde está el soplete? Lo único ¿Cómo con el soplete, chat? No puedo seleccionar el soplete Me ha perdido, ¿eh? No, que tu tiempo más valioso que el mío, ahora el tío Me cago en tus muertos pisados ¿Me ha perdido? No voy a regresar También se lo he pedido yo a ella y no volvió nunca Y se lo he pedido educadamente y no quiso Hijo, no, ya estoy con otro Al corro de la patata Comeremos ensalada No, claro que lo sabe A ver, de anteleo Cuéntame Soplete en escotilla ¿De qué estáis hablando? ¿Qué radio? Tío, ¿qué dices? Bueno, ¿a dónde está el soplete? Vale, voy a suicidarme ¿Vale? Hostia, tú a mí, loco Me estás tocando los cojones Pero con una fuerza indómita, tío No me jodas Tenemos dos ¿Qué radio? Vale, ¿pero qué hago con la radio esa? Es mi pregunta ¿Qué hago con la radio esa? Creo que estoy jodido, ¿eh? Y no es broma No puedo hacer ¿Qué ha sido eso? ¿Qué va, chicos? Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? Da igual, da igual Pero es para ver lo que hace Estoy jodido Está al lado, tío No puedo hacer nada O sea Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible No se puede No se puede hacer Escódete, ¿pero qué le hago? ¿Le llamo la atención entonces? Es que no entiendo, o sea Una bengala Es que no ¿Una bengala? Vale, la bengala lo puedo probar Espérate La bengala lo puedo probar Ya, pero si gasto la bengala Y no sirve, ¿qué? Lo he incrementado Encontraré a lo responsable De todo esto Hay alguien aquí Que necesite mi ayuda La radio, la radio Vale, yo Vale, me puedo esconder aquí O sea Vale, espérate ¿Y qué hace aquí ahora? Vale, entonces Cuando me pille En el soplete Vengo para aquí Y me escondo ¿No? Hostia Y es tan retrasado mental En serio Están gilipollas Vale, he retrasado Vale, he retrasado ¿Qué ha pasado, chat? De verdad Buah, qué complicado Chaval Qué complicado Qué complejo es esto, chaval Dios Dios Me cago en la puta, chaval Esto es demasiado difícil Está muy cerca No sé si libraré No me avisó ahora Pienso atraparme Este cadáver No, chicos Es demasiado difícil No hay forma de No puedes saberlo, tío Esto es muy difícil Esto es Joder, la puta Que me parió, loco Oye, ¿qué pasa? ¿No estás viendo Que hay una putísima Bengala, hijo de la gran puta? Está estático Está malito Se ha quedado pillado Voy a pegar una cosa ¿Te hará bugleado? ¿Te imaginas? ¿Te hará bugleado? Espérate Que trufo, eh Buenísimos días, caballero ¡Hasta luego! ¡Hijo de la gran puta! Sencillito Fácil ¿Ves? Al final Ninguna de vuestras opciones Funcionó Lo tuve que hacer yo Con mi ingenio Tiré una bengala Para buguearlo Porque sabía que esto iba a ocurrir Se he callado la boca A la mierda Cómo se he callado la boca ¿Habéis dejado Al padre a hacer hijos? ¿Le vais a enseñar Al padre a hacer hijos? Pregunto, eh Uy Dean por ahí Oh, lo barrile Oh, no sé qué Al final Tiré la bengala En el píxel exacto Donde se bugueaba ¿Habéis hecho esto vosotros? Silencio en la sala Y ahora Y ahora tengo que guardar Como no guarde Chaval Me pego un tiro en la polla Como me muera yo ahora Lloro Quiero cerrarlo todo Cáete un mes No me importa En el refugio no cabe más gente Pero podemos hacer sitio Para comida Medicamentos Agua Y armas Si queremos salir vivos De esta No podemos andarnos Con tonterías Ya está, ¿no? ¿O qué? Qué bueno soy, loco Espectacular Escuchamos voces Cuando nos íbamos Ten mucho cuidado Ah, que se han ido ya Esto es de coña, tío Esto es de Esto es de coña, tío Esto tiene que ser Una puta broma De mal gusto Se me olvidó Se me olvidó Ya lo sabía Y me gasté la bala En el puto A ver, se queda mirando Dónde voy a ir yo ¿Me quedó una bala? Sí Hay otro Sí, ¿verdad? ¡Ah, mierda! Joder ¡Buah! ¡Mino mal que he guardado! ¡Mino mal que he guardado! Va a tocar Va a tocar Voy a meterme las taquillas Pero en las taquillas Sí que hago las taquillas O sea, ¿cuándo salgo? Es la pregunta, ¿sabes? Claro, vienen y se van, ¿no? Pues nada, paciencia, chicos No se van a ir, ¿verdad? Bugea Los dice uno, ya No, no se van ahí Se van a quedar aquí Se van a quedar aquí, tío No me lo puedo creer Usa un bug Claro Como ya he dicho el otro ¿Queréis que haga el rollo, no? A ver, chicos Los bugs Os explico Vale, van por zonas No siempre hay un bug, ¿eh? Bajaos cuatro puntales Cinco semicorcheas Que no siempre ¿Eh? Yo puedo sacar un bug En un momento Todo el rato no Hostias Anda Bueno, hasta luego, amigos No me digas que metí un tren Que no era Ah, sí Creo que ha sido otro bug Que he vuelto a desencriptar En directo No me digas que este no era el tren Sí, ¿no? Me equivoco de tren Como la vida real No, es aquí Sí, es aquí Ah, pero espérate ¡Joder, puto perra! La oficina del Mariscal Colonial Y las estancias residenciales La oficina del Mariscal Colonial Cállate la puta boca, ¿vale? Dios, qué retrasada Punto audio de mierda ¡Deja de tocarme la polla, por favor! Dios Me cago en su puta madre, loco Qué susto me ha dado, tío Estamos en la oficina del Mariscal Gira a la derecha al subir las escaleras No tiene pérdida ¿No venís a recibirme? Sube de una vez Corto No tiene pérdida A no ser que baje un puto alien Que está en los conductos de ventilación ¡Gilipollas! ¿Entiendes eso? Estás obviando el dato más importante Que es que hay un puto alien ¡Gilipollas! No tiene pérdida ¡No tienes pérdida! ¡Marical! Le cae un alien en la cabeza Estoy muy enfadado Déjame en paz, ¿eh? Dios ¿Cuántas horas me quedan? Me cargo a alguien, ¿eh? Como me toquen los cojones Como me insulte alguien, me lo cargo ¡Cállate la boca! Ni me mires Bien ¿Cómo? Aparta Del puto Medio ¿Cómo está, Taylor? Estable No tardará en despertar Samuel se está con ella Vale Y no me calientes tampoco, ¿eh? No has conseguido poner el tránsito en marcha Así que estamos en paz Y Ricardo Preparando la siguiente jugada Mira, estoy ocupado Tengo a Marlow en la celda Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo Como se muera la tía esta Le pego cuatro tiros al Marshall Lo que he pasado por eso El pan nacido no quiere darnos los códigos de mando Para traerla en automático A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese Joder, macho Todo lo tengo que hacer yo De verdad A ver, ven aquí, bebé Te voy a explicar cuatro cosas Marlow ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley Trabajo para la compañía Soy la ley ¿Ya habéis venido a por esa gastroamaría? Está claro que esa cosa os interesa He venido por motivos personales Mi madre iba en la Nostromo Cuando desapareció hace 15 años ¿En serio? Ya guardo, chicos Aquí no hay problema Aquí no hay pérdida de hijos de Marshall Díselo, reina Ya estaría, chicos Easy Pero no me jodas que no puedo guardar ahora Me parto la polla Oh my fucking god Vamos con calma Quiero llegar a esa baliza de una pieza Si buscas una buena pieza, Foster Yo tengo una para ti aquí mismo Necesitaría un escáner para encontrarla Venga, dejadlo ya Concentrado en la misión Chavales, se viene escenaza Los que no habéis visto el juego Vais a flipar, ¿eh? Esto es gloria buena, ¿eh? Vais a flipar Esto es espectacular, ¿eh? Esto es espectacular Los que no habéis visto esto, ¿eh? Dios, esto es increíble Esta escena, ¿eh? Apatrullando la ciudad Apatrullando la ciudad Por la noche con su coche El alien apatrulla la ciudad Apatrullando 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 la ciudad